Toilet, skin, cincuenta y cincuenta y nueve Vamos Ay, por favor Ok, ¿qué tal? Ay, cuatro de los dos Oh no Salgo a la cama, ¿cómo? Oh my God No, 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 no Este tiene un speaker más Oh, los dos juntos Oh my God Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Muy bien Están los speaker más No me las creo Volvieron los speaker más Volvieron los speaker más Chilo